Hola, soy Jorge Benito y te doy la bienvenida a esta meditación para terminar el día calmando tu mente, reposando tu cuerpo y dejando marchar tu estrés. Si has tenido un día agitado, esta meditación es ideal para soltar cualquier tensión física y mental y despedir tu jornada. Tú solo tienes que relajarte y dejarte llevar por mi voz. Para empezar, te invito a adoptar una postura cómoda para ti. Puedes sentarte donde tú quieras y como tú quieras. Puedes tomar asiento en una silla, un sofá, un sillón. Puedes apoyar la espalda sobre el respaldo y usar cojines en tu espalda o bajo tus glúteos para acomodarte. Usa cualquier postura que te permita sentir comodidad. Mientras vas encontrando esta postura confortable, mueve suavemente tus hombros y tu cuello. Estas zonas suelen acumular mucha tensión y moverlas te va a ayudar a liberarla. Puedes dejar que tus manos reposen suavemente sobre tus muslos o tu regazo y tus pies están apoyados cómodamente en el suelo, sin empujarlo y sin ejercer presión. Ya está, ya tienes una postura ideal para tu meditación. Ahora, con tus ojos todavía abiertos, empieza a respirar tranquilamente de la siguiente forma. Inhala. Inhala por tu nariz, llevando el aire hacia tu abdomen y exhala por la nariz o por la boca, como tú prefieras. Inhala. Inhala por la nariz, llena tu vientre de aire. Inhala. 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 Con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más, asentándose y dejando marchar la tensión. Muy bien. Ahora cierra los ojos y permite que tu cuerpo siga respirando al mismo ritmo. Inhala. Y exhala. Tu cuerpo respira por sí mismo y tú pones toda tu atención ahí. Eres consciente de tu respiración. Ahora, mientras respiras, enfoca tu atención en los sonidos que hay a tu alrededor. Tal vez puedas escuchar algún sonido dentro de tu hogar. Y puede que también te lleguen sonidos del exterior. ¿Cuántos sonidos diferentes puedes reconocer? Sigue respirando. Ahora, siente la temperatura en tu piel. Puedes notar la temperatura de tu espacio en tus manos. En tu cuello. En tu rostro. Excelente. Sigue respirando. Observa el aire fresco que entra. Y el aire cálido que sale. Sé consciente del flujo perfecto de tu respiración. Toda tu atención anclada en tu aliento. Seguro que por tu cabeza ya han pasado un montón de pensamientos que te han distraído. Y es normal que te pase esto. Es lo que la mente hace, saltar de pensamiento en pensamiento, como un mono salta de rama en rama. A todo el mundo le sucede. A mí me sucede. Cuando te des cuenta de que te has distraído, simplemente vuelve a enfocar toda tu atención en la respiración. Eso es todo. Si tu mente se distrae mil veces, tú la traes de vuelta al cuerpo otras mil veces sirviéndote de la respiración. Tu respiración mece tu cuerpo, acunándolo con delicadeza. Y te conecta con el momento presente. Ahora que tu día está a punto de terminar, puedes ver con perspectiva lo que ha sucedido. Puede que hayas enfrentado momentos difíciles y estresantes, desafíos, imprevistos, dificultades. Pero aquí estás, observando en paz lo que la vida te ha presentado. Haz un repaso mental de tu día. Los obstáculos forman parte del día a día. Y este momento de introspección te ayuda a digerirlos con entereza y aceptación. Mientras respiras, date cuenta de que tú ya tienes en ti todo lo necesario para transitar la adversidad con fortaleza y equilibrio. Te ha tocado superar situaciones muy complicadas en tu vida, pero aquí estás, sigues adelante. Ser consciente. Ser consciente de esto te permite despedir el día sosegadamente, en completa paz. Ahora, para conectar más profundamente contigo y cerrar esta jornada con armonía interior, voy a pedirte que repitas mentalmente en silencio la siguiente afirmación. doy gracias por todo lo que la vida me regala día a día. Repítela interiormente otra vez. doy gracias por todo lo que la vida me regala día a día. Una vez más, doy gracias por todo lo que la vida me regala día a día. Sigue respirando. Siente esta gratitud. Siente esta gratitud. Este momento es perfecto tal y como es. No le falta nada. No le sobra nada. ¡Gracias! Ahora, lentamente, abre tus ojos. Pero no te muevas todavía, sigue respirando con tus ojos abiertos. No hay prisa, puedes tomarte un momento más de quietud y silencio. Respira y aprecia lo bien que te sientes. Ahora, estírate lentamente. Estira tus brazos, tus piernas, tu espalda. Mueve tu mandíbula y tu cuello. Y hasta aquí tu meditación. Muchas gracias por tu presencia y que tengas un feliz descanso.